de la AFIP y el pase a lo que va a ser el ARCA, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, a partir de ahora. Y esto trajo bastante confusión, sobre todo para los contribuyentes, algunos que tenían algún tipo de deuda y que pensaban que con la eliminación de la AFIP esa deuda podía desaparecer. Bueno, es algo que ya están avisando que no, pero son muchos los contadores que hoy están respondiendo mensajes de este tipo y por eso nosotros decidimos charlar con Fernando López Chiesa, un experto en cuestiones tributarias y ya lo podemos saludar, estamos en vivo a través de YouTube en Radio Universidad 891. Hola Fernando, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por la convocatoria. Gracias a vos. Contaros, Fernando, ¿qué significa el cierre de la agencia como organismo? Digo, ¿hay como un cambio de nombre o hay un cambio de responsabilidades? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Se sabe? ¿Todavía no se sabe nada? Para aclarar un poquito primero esas dudas. A ver, está lo que nos enteramos ayer a través de la conferencia del ministro Adorni y lo que sabemos es que esta entidad autárquica, esta entidad independiente que se llama AFIP, bueno, ahora empieza a depender del Ministerio de Economía dentro de su plantel y que va a tener dos áreas centrales que va a ser la parte fiscal y la parte aduanera. Lo que es hoy la parte de seguridad social va a quedar incluida dentro, ¿no es cierto?, de la parte impositiva. Hemos tenido desde ayer a la tarde mensajes en el celular indicándonos, bueno, ya no pago más, no pago la cuota de monotributo, no pago el IVA, bueno, lo que hay que decirle a la gente es que sí, que hay que continuar pagando, no es que desaparecen los impuestos de la Argentina, sino cómo hacemos, o el Estado, cómo hace frente, ¿no es cierto?, a todos los gastos que tiene. Entonces, hay que seguir pagando los impuestos en las fechas de vencimiento que corresponden. Esto es un cambio de estructura de la forma jerárquica de la organización de esta agencia de recaudación que, como vos bien decía, se llama, o se va a llamar a partir de ahora ARCA, y que lo que cambia es el funcionamiento, ¿no es cierto?, interno. Obviamente también esto impacta, ¿no es cierto?, un poco en el personal de planta. Hoy la AFIP es un organismo que cuenta con 21.000 empleados, ¿no es cierto?, es una superestructura para, ¿no es cierto?, toda la tarea que tiene la AFIP. Entonces, se han establecido ahí que va a haber como una especie de recorte de unos 3.000 empleados que no han entrado, ¿no es cierto?, en la forma tradicional o por concurso como lo hace el organismo, ¿no?, habitualmente. Son, por lo general, los últimos ingresos del año 2023. Obviamente que toda la gente de carrera, la gente profesional que está en el organismo hace muchos años, continúa y son muy, o sea, con mucho conocimiento técnico en el área tributaria, ¿no? Entonces, seguramente haya alguna readecuación de esos sueldos que hoy están percibiendo, pero el organismo como tal va a seguir cumpliendo la misma función. Sí, hoy, perdón ahí porque tiene que ver con lo que decía, hoy escuchaba alguna representante de los trabajadores de AFIP, obviamente en contra de toda esta situación, pero marcando que, no sé cómo es la cantidad de empleados que han entrado en los últimos años, pero hay algunos empleados que, o agentes, ¿no?, que lleva mucho tiempo formar, como decía, son especializados y no sé si alguno de ellos entra como en el recorte, pero sería una cuestión para revisar también, ¿no? Seguramente, digo, acá puede llegar a haber, o sea, retiros anticipados, jubilaciones anticipadas, personas que se reubican en otras áreas. La AFIP ha recibido durante muchos años personal de otras áreas o de otros ministerios o de otras dependencias del Estado, cuando fueron las AFJP en su momento, personal de ANSES y siempre fue, ¿no es cierto?, incorporando otras áreas cuando había este tipo de reestructuraciones. Bueno, hoy tiene que pensar bien cuál es esa estructura, ¿no es cierto?, que tiene. Obviamente, en el organismo, funcionarios y personal que está trabajando está en una situación de incertidumbre porque no sabe cómo va a continuar un poco esto. Ya hemos sido advertidos y se ha publicado también en medios, ¿no es cierto?, apagones durante dos horas de luz en el organismo, donde no funciona y se cae la página web. La gente tiene que hacer sus presentaciones, pago de impuestos y está como suspendido, ¿no es cierto?, ese bloqueo. Y que estos apagones, ¿no es cierto?, van a continuar, ¿no es cierto?, durante las próximas semanas. Entonces, bueno, hay vencimientos, está el blanqueo. Entonces, bueno, la tarea del contador, digo, es compleja, digo, porque, bueno, hay que cumplir los vencimientos y estos tiempos. Claro. Bueno, que no funcione la página de AFIP tampoco es demasiado novedoso. Pero, Fernando, ¿qué se le podría decir al contribuyente, no? Digo, a las personas que tienen alguna relación con AFIP, desde monotributistas, emprendedores, demás, que sigue todo igual, que cambie algo, que consulte con un profesional. En principio, todo continúa igual. La página de la AFIP para hacer una factura, sobre todo el pequeño comerciante, el pequeño inversor y demás, va a continuar haciendo sus facturas electrónicas a través de la página de la AFIP, pagando, obviamente, sus impuestos a través de los BEPS, a través de los pagos que siempre hace. Obviamente, dependemos que la página funcione. Hay que tener paciencia. Seguramente, después habrá alguna ampliación de plazo si la fecha de vencimiento no se pudo cumplir o pagar por justamente estas inconsistencias del sistema, que, bueno, se entienden por esta problemática por la cual están pasando. Pero, bueno, debería poder operar adecuadamente y, sobre todo, la paciencia cuando la página no funcione. Fernando, cerrando este capítulo, que es un poco lo que contás, que más o menos sigue todo igual. Por ahora tampoco hubo algo demasiado oficial. Fue un primer anuncio y faltará algún tipo de reglamentación y demás. Pero, ¿cómo venís viendo...? A ver, este gobierno llegó haciendo campaña con la baja de impuestos, fundamentalmente. Siempre, o desde este sector del gobierno actual, se ha dicho que en la Argentina hay muchísimos impuestos, que los componentes de muchos productos tienen un gran porcentaje de impuestos. También fue un poco resonante lo que pasó la semana pasada en IDEA, cuando el ministro de Regulación les exigió a los empresarios que no pidan baja de impuestos. Ahí con otra cuestión que tiene más que ver con el recorte de gastos. Pero, ¿cómo analizás vos, en cuanto a la situación impositiva, el recorrido en estos diez meses del gobierno de Javier Milei? A ver, esto tenemos que ir como en estados graduales y como en etapas. No podemos hacer todo de un solo saque. Como bien vos decías, bueno, hubo un proceso de diez meses. Digo, es necesario que fuéramos primero a la baja, a la baja de los gastos me refiero, para empezar a controlar todo el proceso inflacionario. Y obviamente lo que está sucediendo ahora es que no hay impuesto inflacionario. Antes la recaudación crecía, crecía, porque, claro, los precios de venta aumentaban constantemente. Bueno, ahora eso se empieza a ver que hay como una especie de reducción y ya no hay tanto impuesto inflacionario. Nosotros durante julio hemos tenido como la gran ley, que fue la ley de bases, ¿no es cierto?, que se aprobó una ley de medidas paliativas para temas fiscales, donde empezó a haber algunos cambios en ganancias, en bienes personales, una moratoria, un blanqueo. Eso realmente no es una reforma tributaria, sino que fue un analgésico, algunas situaciones que se intentó emparchar y, bueno, darle un marco de continuidad, ¿no es cierto? Pero, bueno, la gran reforma es el próximo paso. Digo, eso es lo que nos debemos sentar todos en una mesa, todos los agentes, digo, profesionales, sector privado, sector público, emprendedores, pymes y demás, y dar la verdadera batalla de qué es lo que queremos. Hoy en la Argentina la presión tributaria es muy alta, pero es una presión alta sobre la economía formal. Pero nosotros sabemos que la economía informal es muy grande en la Argentina, entonces tenemos que también poner foco en eso. Entonces, ayer el ministro lo que mencionaba era un poco este cambio de estructura, esta reducción del gasto público en cuanto a los agentes. Bueno, me hubiera gustado también, ¿no?, algo vinculado con, bueno, qué otro desafío va a tener esta nueva agencia, ¿no es cierto?, de recaudación. Cómo salir a buscar a esos que están en la informalidad, a esos que no tienen declarados, ¿no es cierto?, ingresos que son un NN, como a veces uno lo cataloga en la jerga, donde prácticamente no están inscritos en monotributo y tienen un nivel de vida o económico privilegiado. Entonces, ahí es donde hay que apuntar. Entonces, hay que buscar seguir aumentando la recaudación con los que están fuera de ese sistema. Coincido con el ministro cuando decía, bueno, no más impuestos, esperen a los impuestos, hay que bajar los gastos. Es correcto, pero también hay que potenciar esa recaudación con lo que hoy no está dentro del sistema. Entonces, creo que ahí hay un gran abanico, digo, para poder avanzar, digo, inteligencia artificial, matriz de riesgo, digo, el organismo tiene que estar preparado, ¿no es cierto?, para enfrentar estos nuevos desafíos. Vos decís lo que no está en el sistema, refiriéndote a la economía informal, ¿no? Pero también hay muchas otras cuestiones que no están en el sistema, cuando tal vez desde el gobierno se habla o se ha hablado de los evasores como héroes, ¿no? Ahí también, ¿no sentís que hay un mensaje contradictorio o se quiere ir en esa misma lógica? A ver, hay a veces un mensaje contradictorio porque ¿qué pasa? Y siempre ponemos este ejemplo, ¿no? Digo, la persona que con esfuerzo y todo cumple todos los meses, años, presentando sus declaraciones juradas pagando impuestos. Bueno, en los últimos 15 años hemos tenido cinco moratorias blanqueos. Entonces, ¿cuál es el premio para el que cumple? Entonces, tenemos que ir hacia un esquema de una cultura tributaria, digo, de ya no más blanqueo, frenar las moratorias, porque si no siempre el que no cumple es el que terminamos beneficiando. Entonces, tenemos que cambiar ese esquema y esa lógica. Bueno, ahora este blanqueo sirve para los que por ahí tienen cuentas no declaradas en los Estados Unidos y Estados Unidos se empieza a reportar esas cuentas bancarias. Entonces, bueno, ¿hasta cuándo vamos a seguir? Porque si no, digo, ¿cuál es mi beneficio de pagar en términos los impuestos? Entonces, tenemos que darle una vuelta, creo, de tuerca como sociedad, como país, ¿no es cierto?, a estas cuestiones. Lo último, Fernando, agradeciéndote por tu tiempo. ¿Cuál sería para vos, de acá a, no sé si a un futuro cercano, esa reforma que concretamente que se debería hacer, analizándolo con hoy, cómo está el sistema impositivo en Argentina? Bien, primero pensar en emprendedores, en empresas pymes, en el pequeño comercio, en la pequeña industria, digo, darle beneficios de reducción de cargas laborales, de cargas sociales, de bajar la tasa del impuesto, sobre todo eso, ¿no? Segundo, eliminar los impuestos distorsivos como ingresos brutos. Las provincias hoy es en forma masiva, ¿no es cierto?, la forma del cobro que tienen, ¿no es cierto?, estos impuestos. Hay jurisdicciones con tasas altas del 4, 5 y más por ciento respecto de las ventas, dependiendo de la actividad económica que realicen. Este, las municipalidades con las tasas de seguridad y higiene, bueno, todo esto hay que volver a pensar esa estructura de cómo redistribuimos, ¿no es cierto?, los ingresos. Impuesto país, impuesto al cheque que ingresó en el año 2001 por una cuestión transitoria y sigue estando hoy. Bueno, eso es lo que hay que sacar. Bueno, siempre decimos, bueno, para eliminar un impuesto tengo que crear otro. Bueno, se supone que ahora con esta baja del gasto público nos habilitaría en una segunda etapa a empezar a discontinuar con esos impuestos distorsivos, que en definitiva nos pinchan los negocios, no genera un crecimiento o una competitividad desde el punto de vista económico y financiero. Muchas gracias, Fernando. Un abrazo grande. Que tengan muy buena tarde. Hasta luego. Fernando López Chiesa, especialista tributarista en uno de los temas del día, el cierre de la FIP. No cambia nada, ¿eh? Que tengas algún tipo de deuda con el organismo y que hayan decidido cambiar de nombre, va a seguir por ahora, hasta que esté la próxima reglamentación, todo de la misma manera.